Tuvo un documento así de manera oficial, obtuvo también en algún momento la libreta de tres cuerpos y incluso votó, ¿no? Desde mi mayoría de edad conseguí mi libreta de tres cuerpos y nunca dejé de votar, en todas las elecciones siempre he estado presente. Es ahora que el año pasado la reunión me detiene mi DNI solamente por el... no me dice por el error de la letra, sino me dice que ese pueblo no existe, ese pueblito. Claro, le hacen a ir a la señora una y otra vez, ha recorrido el municipio de Villa María del Triunfo, Renier, quien no encuentra solución hasta ahora. Ella tiene un problema al útero, justamente aquí está su transferencia, ella se ha estado atendiendo a una posta médica, como podemos apreciar ahí, aquí del cono sur de Lima, y la están derivando a un centro de salud más grande, por ello ella se quiere inscribir en el seguro integral de salud. Pero yo creo que Renier podría tener alguna forma de resolver ese tema que es solamente entre una I latina y una Y, ¿no? Porque es un error ortográfico, no es que se trate de otro pueblo que exista, ¿no? Claro, eso es lo que ella básicamente quiere, pero señora, usted con ellos, Renier, ¿qué le ha manifestado? Entiendo que usted ha estado varias veces tocando puertas ahí. Sí, fui inclusive la señorita que me atendió, le supliqué una y otra veces, inclusive me dijo, vaya a la municipalidad donde ha sentado tu partida, que te den el expediente. Entonces, pagué por la búsqueda de expediente, regresé, le dije, señorita, está el expediente, pero ¿qué pasa? Que está escrito igual que está en mi partida. Entonces, me dijo, a ver, déjame ver, ven dentro de dos días, te doy la respuesta. Regresé y me dice, ya señora, me dijo, no hay ningún problema, ya ubicamos, está en el departamento de Ancas. Y entonces, yo le dije, señorita, no hay problema, no, me dijo, nuevamente, me llena los datos, me hace firmar, me pone las huellas, regresa el 29 de marzo para que recoja su DNI. ¿Y qué pasó? Sí, nada, hasta ahora. Regresé el 29 y me dijo, señora, la Renier dice que no procede, que ese pueblito no existe. Que no procede. Ahora, señora, ¿qué alternativa le ha dado Renier? ¿Que usted tendría que regresar hasta este pueblito, ahí en Huari, en Ancas? No, ellos me dicen, como no, ellos no ven el error por la letra, sino por el pueblito que no existe, me mandó a la municipalidad de Villa María a que cambie ese, o que lo borre, ¿no?, el pueblito. Y entonces, fui a la municipalidad y el señor me dice, ¿sabe qué, señora? Para rectificar eso, o para borrar, hay que hacerlo judicialmente. ¿Hay que qué, perdón? Hacerlo judicialmente. Judicialmente. Y eso te va a costar los servicios de un abogado, me dijo. Claro, lo que la señora manifiesta es que para, como otra alternativa es hacer esto por la vía judicial, pero la señora no cuenta con los recursos económicos necesarios, por el problema al útero que tiene, ¿no?, tiene una infección. Ella no nos quiere comentar un poco más de esto, porque es un tema ya bastante íntimo, pero se rogaría, pues, a las autoridades pertinentes, tome señora, para que le puedan dar solución a su problema, ¿no?, porque tiene que hacer otros trámites también, según los cuentos de sus familiares. Ahora, ¿usted fue inscrita en la municipalidad de este pueblo, ahí en Huari? Nunca. No. Nunca me escribió mi papá. Nunca. Nunca. Claro. O sea, que el documento original es este que tiene en la mano, ¿no? El que sacó allá en Villamaría del Triunfo, en el año 98, ¿no? Claro. Más atrás no hay historia. Habría que hacer una invocación a su padre, nos cuenta la señora, de que tampoco se acuerda muy bien el nombre de su padre, solamente ella colocó acá el nombre de Maximiliano Yacuach, y, bueno, se sabe que el señor está vivo, ¿no?, y tiene familia acá en Lima. Él vive por, según te lo entendí, es Dominicos. Ya hemos tenido contacto hace, ahora, seis años. Desde ahí ya le perdí el rastro. Ya, y... Bueno. Claro que quise ir a pedirle, ¿no?, pero mis hijos me dijeron, mamá, no. ¿Ya para qué también? Siempre ha buscado por tu propio medio si sos... Claro, sí, doña Antona. Yo creo que el tema se puede resolver a nivel de Renier, ¿no? Claro, pero los amigos de Renier que ahí podrían ayudarnos. Se trata de un caso, además, especial, porque ella necesita este documento, necesita su DNI por un tema médico, ¿no? Yo entiendo que se necesita una fundamentación para que las cosas se hagan formalmente, ¿no? Pero aquí está muy claro que no se trata de una estafa, de un cambio de identidad. Además, tiene el derecho la señora a la identidad, y por lo tanto no se le puede negar un documento de identidad, ¿no? Claro, la rigurosidad de los trabajadores de Renier que entendemos que es, claro, por un cambio de identidad, de repente quieren usar otro DNI, algún delincuente, algo así, pero este no es el caso, ¿no? Quizá con una resolución de la autoridad pueda resolverse. Esperemos que sí se pueda hacer de esa manera. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la señora también y mucha suerte. Ojalá que tengamos buenas noticias en las próximas horas. Buen día. Gracias. Ocho con diecisiete, cambiamos de tema. Vamos ahora con los deportes y Gonzalo Núñez. El bloque deportivo de primera edición llega gracias a Salud con Cristal, la cerveza del Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Algunos preguntan, ¿cuál va a ser el equipo que debutará contra Uruguay en la Copa América? Ya lo tiene prácticamente definido, marcarían salvo algún lesionado de último minuto. Y sería con Littman en el arco, Reboredo, Rodríguez, Acaciete y Vilches. Jugará Balbín como volante central, Ramírez cruzado, Farfán por derecha, Vargas por izquierda y queda Pizarro como punta. Los jugadores están chequeados al milímetro. La nota. Continúan los exámenes físicos en la selección. De manera individual fueron evaluados la mayoría de los convocados, quienes quedaron sorprendidos con la tecnología utilizada. La precisión de las máquinas, en general la tecnología, ayuda para medir exactamente en qué tenemos que trabajar. En el gimnasio de trabajo muscular están midiendo la capacidad muscular de cada uno. Con Carlos Zambrano aún en recuperación, Orlando Contreras sabe que sus posibilidades de estar en la Copa América crecen. En caso de que no llegue es una lástima por el país, es un gran jugador. Y al tema personal, sí, es una opción más para mí, es mi puesto, pero son decisiones que las toma el profe y yo estoy acá usualmente para apoyar. Luis Advíncula se ilusiona con quedar entre los 23 elegidos para el torneo continental. El delantero estuvo en todas las convocatorias de Marcarián. Sí, es bonito y uno trabaja para eso, ¿no? Así que espero seguir por esa senda y jugar la Copa América y después las eliminatorias, ¿no? Los lesionados Carlos Zambrano, Josemir Bayón y Alberto Rodríguez también fueron evaluados. Ahí está la duda, ¿no? Si llega o no Carlos Zambrano. Ayer venía una información desde Alemania que decía que se había frustrado el pase de Zambrano del conjunto del Schalke al Hoffenheim por un problema de lesión y una lesión grave. Sin embargo, la desmintió el salario nacional. Se unió a las prácticas de la bicolor y no pierde la fe de jugar la Copa América. Carlos Zambrano está recuperado de su lesión, pero aún tiene que ponerse a punto físicamente. Hoy así me costó mucho, ¿no? El primer día me costó mucho, acabé agotado. Pero así es el fútbol, ¿no? Para querer estar en esos momentos o estar con el equipo me va a costar mucho. Su futuro todavía es incierto. El Kaiser asegura que la propuesta del Hoffenheim sigue en pie y desmiente la versión del diario Bill de Alemania, que informa que al no encontrarse bien físicamente, el club decidió no concretar su fichaje. Lo que publican algunos diarios no siempre es verdad, ¿no? Pero igual, aún tengo conversaciones con el Hoffenheim. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aún no se ha enfriado nada, pero al final, como te digo, no hay unas que otras opciones. Tampoco voy a descartar las otras. Zambrano sabe que tiene el tiempo en su contra y por ahora prefiere enfocarse solo en el torneo continental. Ahorita no pienso en eso, ¿no? Lo que te digo, pienso en recuperarme para tratar de hacer las cosas bien y poder jugar, ¿no? Eso es lo que me importa a mí. Carlos Zambrano tiene contrato vigente con el Schalke hasta el 2014. Y ahora vamos a ver al rival de Perú, Uruguay, que ayer en el Estadio Centenario enfrentó a la selección holandesa. Nos metemos al Estadio Centenario, la Copa con Fraternidad. Y aquí está la ocasión clarita para el cuadro uruguayo, la tenía Dinson Cavani, tremendo jugador, qué ataque que tiene Uruguaya. Cavani, Suárez y Forlán, un trío de lujo. Aquí justamente aparece Suárez, el nuevo jugador de Liverpool, que marcaba en posición legítima. Ahí está, atrás de la línea de la pelota. Sin embargo, le anulaban la conquista. Bien, aquí el portero Mulera, ante la incursión de Afelay, el hombre del Barcelona. Va a llegar el tanto del cuadro charrúa. Este es Cavani, un hombre que va por todo el frente de ataque. La pelota hacia atrás y aparece Luis Suárez, muy bueno. Pero el salto también del compañero para dejar fuera de acción al portero Tim Krul. El 1 a 0 llegaba a los 36 minutos del segundo tiempo. Parecía victoria uruguaya, se cobraba la revancha de la semifinal del Mundial, pero Dirk Witt. El otro jugador de Liverpool lograba el 1 a 1. Final y a los penales. ¡Ay, Robin Van Persie la manda a la tribuna! Luego falla Eliá. Y el turno es para Álvaro Pereira, que anota bien de zurda. Y de esta forma Uruguay se quedó con la copa que vemos justamente en imágenes. Y ahora nos vamos al estadio Tianhe, en China. La selección local, con goles de Deng Shuajian y Ling Gao. Le ganó a Corea del Norte. El resultado 2 a 0 y fue justo porque generó muchas situaciones de gol el cuadro rojo de China. Nos vamos ahora a Estados Unidos. A ver a André. Columbus Crew contra el Real Salt Lake. J. Mason Olave marca los 7 minutos para el cuadro visitante. Después, esta acción, el penal clarito, ¿no? Y va a ser Andrés Mendoza, quien marca de esta manera el 1 a 1. Necesitaba la victoria el Columbus Crew para meterse entre los equipos de arriba. Este equipo juega en la Conferencia del Este. Ahí está, bien pateado el penal, fierrazo. Y faltando 8 minutos para terminar el partido, ahí aparecía Mendoza para habilitar a Joshua Gardner. Y le da la victoria al Columbus Crew que subió hasta el tercer lugar en su conferencia. Primero está Filadelfia, segundo está New York Red Bulls. Vamos ahora con el campeonato brasileño. Sao Pablo es el líder. Completó la tercera jornada, tenía el partido pendiente. Gol de Casemiro. 9 puntos para el conjunto paulista. Corinthians tiene 7. Atención que Corinthians juega con Fluminense el fin de semana. Nos vamos a la final de la Copa Brasil. Coritiba Vasco. 1 a 0 había ganado Vasco en la ida. Alexandro pone el 1 a 0 para Vasco da Gama que buscaba un título después de 8 años. Sin embargo, Coritiba fue un durísimo rival jugando de local en el estadio Couto Pereira. Bill logra el empate para el conjunto local que tenía que marcar más goles. No le alcanzaba ni el 2 a 1 por el gol del Visita. Necesitaba 3 a 1. Daewy consigue el tanto a los 43 minutos. El milagro era posible. Sin embargo, Eder Luis logra este tanto. Complicidad del portero Edson Bastos. Y ahí estaba el 2 a 2. Ya era muy complicado para Coritiba. Necesitaba dos tantos. Solo pudo marcar uno. Esta bomba de William con el 3 a 2. Vasco era campeón y así se mantuvo el resultado. Vasco campeón entonces de la Copa Brasil. Y es el primer clasificado de este país para la Copa Libertadores de América del 2012. Vamos ahora con un bloque internacional. Ya está la antorcha olímpica para Londres 2012. Juegos olímpicos que van a ser transmitidos por América Televisión el próximo año. Comienzan el 27 de julio. Sí, es la nueva antorcha. Una belleza realmente. Fue presentada por Sebastián Coe, el presidente del comité organizador. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es eso? En el balde de la canchita. Ah, está bien. Ah, justito la pescó, ah. Pero al final se le hizo hueco. Se le chorró la canchita. A ver, definición por penales en la tercera de Italia. Para ascender, pegan el palo y el arquero sale festejando. Mira la pelota. Mentira. No. ¿Qué pasó? La pelota adentro. ¿Qué? Dice el arquero sí. Mentira. El efecto la termina metiendo. El efecto se tira, la falla. No. Increíble. El arquero se va. Y el arquero se va. Y celebra entonces ahí el ascenso a la segunda división. Increíble. ¿Qué es eso? Qué extraordinario. Te has matado el risco. Se te celebra el pan. El efecto un plin para adentro. El arquero sigue celebrando. Todavía no lo han avisado. Extraordinario, ¿no? El mismo que ejecutó el penal se tiró ahí a lamentarse. A lamentarse. Es increíble. Increíble. Pero entró. Y ganaron. Ganaron y ascendieron además a la siguiente fase. Muy bien. Listo. 8 con 27. Vamos con la amistad. ¿Qué te parece amistad? Esta imagen tan de loca. ¿Qué que da risa? Fue esa amistad de risa. Luña, yo soy tu antorcha. Vámonos a la pausa. Ustedes no se muevan porque regresemos con Cuquín. Cuquín está encendido como una antorcha más bien. Él ensaya incansablemente para salir de sentencia este sábado en el Gran Show. Regresamos también con Alexandra Graña. Se hizo un cambio de look y lució muy sensual en una sesión de fotos. Regresamos también con Raymond Manco. Oigan, se despojó de sus prendas. En Amigos y Rivales, en A Vacilar. Con esto y más volvemos.